Todo lo que no te han dicho el Community Day de Chansey y por qué no te lo debes perder El domingo 4 de febrero de 2pm a 5pm será el Community Day de Chansey en Pokémon GO Y sí, es hora de las gordas, es domingo de gordas antes de San Valentín Pero lo importante de esto es que Chansey es un Pokémon bastante interesante e importante dentro de Pokémon GO Por varias razones distintas No tanto por el movimiento de su Community Day, al menos no por ahora Pero qué es lo más importante, qué es lo mejor, qué es lo peor, qué es lo que más se debería aprovechar Vamos a hablar Número 1, esto va a traer obviamente el chance de poder conseguir una gran cantidad de caramelos XL Caramelos regularles de lo que sería Chansey Y eso puede ser útil para maxear a Chansey, para maxear a Blizzy, para utilizar al propio Happiny También se puede utilizar en muchos sentidos Así que buscar bastantes XL para esta línea evolutiva es muy bueno e importante Ni siquiera reitero hablando todavía del movimiento como tal Así que obviamente una mega evolución de tipo normal que ustedes puedan tener activo durante ese momento Kangaskhan, Megalopony, la que sea realmente, Megapidiot Mientras lo tengan en mega nivel 3, aún mejor Y así van a poder conseguir más caramelos XL durante esas horas del Community Day Así que lo activan poquito antes de las 2 o lo que sea Y tienen ya las 3 horas cubiertas del spawn y así pueden conseguir todos los caramelos posibles Esa debería ser su meta central dentro de este evento para la gran mayoría de ustedes Ahora, ¿esto aplica hasta para los que ya tenemos alguna Blizzy maxiada? Definitivamente sí, porque a ver, hay varias cosas Número 1, maxear varias Blizzies para gimnasios Aunque sé que muchas personas ya están ahí, pero por si acaso Pero tener varias Blizzies maxeadas para poder defender gimnasios es muy importante y muy bueno y muy útil Número 1 Número 2, maxear a Chansey para la misma finalidad También es bastante útil, aunque no lo parezca Y además Chansey también se utiliza en Pokémon GO, en el PVP, en Liga Super Y para ello también requiere caramelos XL Así que por eso les digo que hay varias utilidades Hasta hay gente que pone a maxear y se tira su Happiness por ahí Así que bueno, en fin, solo para que sepan Caramelos XL son importantes, así que ese es el mayor punto grande de hablar en este evento definitivamente Ahora, fuera de todo eso, obviamente los Shiny Si les falta Blizzy, Chansey o Happiness Shiny Pues bueno, ¿qué mejor evento para conseguirlos? De hecho yo no sabía, no me acordaba Que no tenía a Happiness Shiny Así que esa va a ser mi super, super meta dentro de ese evento Definitivamente voy a concentrarme en eclosionar todo lo posible Bueno, eclosionar un Shiny No todo lo posible Pero a ver si me sale un Shiny dentro del evento, dentro del directo Vamos a hacer ese día Así que bueno, eso es una cosa obviamente que mucha gente va a poder aprovechar Y querer buscar, etcétera Así que bien ahí Otra cosa que quiero decir, si ustedes tienen alguno de los Chansey's Con la típica cosa esta de flores La corona floral que ha tenido en alguna ocasión Pueden evolucionarlo para que tenga su movimiento también Y tener la doble exclusividad El movimiento exclusivo Más el disfraz exclusivo Todo juntito Es una cosa extra que mencionar Eso no le cambia nada Ni lo hace más especial de ninguna manera Realmente Pero digo, por pequeño extra Para que no se les olvide Que ha tenido un disfraz en algún momento Y les podría querer Podrían querer de pronto evolucionarlo Con el disfraz Para que tengan eso Sin tener que gastar una meta de élite Porque Definitivamente no van a querer gastar una meta de élite En Voltio Creole A ver, Voltio Creole es un excelente movimiento Y sí que es cierto que Chansey Blizzy, perdón Es un Pokémon que resiste muchísimo Y al resistir muchísimo Va a tener chance de tirar unos cuantos Voltios Creoles Y además por tener tanta estamina Defensa, etcétera Va a poder resistir Tener los bajonazos de Voltio Creole Totalmente de acuerdo Pero Esa ecuación no es lo suficientemente OP Para que haga que Blizzy se rompa Y sea una diosa del PvP Según todas las cosas que he visto De cómo Termina Cómo termina su desempeño Entre el PvP Es que ni siquiera vale la pena enseñar Así se los pongo Creo que lo más alto que llega Es como a un 17% Contra el meta Y algo Un poquitito más alto Contra toda la general de Pokés En Liga Master Creo que es su mejor lugar Así que Ojalá esto hubiera sido un movimiento Que le aprendiera Tal vez Toda la línea evolutiva Los Happiny que uno oclusionase Los Chansey que uno Atrapara O evolucionase de Happiny Y los Blizzy Porque tal vez Ahí hubiera habido Una mayor situación Ya que les reitero Que Chansey ha tenido su lugar En Liga Super Tal vez Eso hubiera sido más interesante Y además Ver una Happiny Que no sé si Happiny Puede aprender este movimiento En todo caso Pero lo estoy diciendo Por decir nada más Porque sería interesante Como ejercicio Para ver qué sería Imagínense un Happiny chiquito Tirando voltios crueles A la bestia En Copa de Chica O algo por el estilo Interesante ¿no? Pero bueno ¿Qué es la cosa con el movimiento? Sí, realmente Como les digo He visto y revisado Todas las posibles situaciones Y no me parece Que vaya a tener mayor Super cambio Y nada por el estilo Si fuera así Y salen análisis Que digan Oh, es una locura Créanme que vendría A hacer un video Y corregirme totalmente Y decírselos Sería el primero A decírselos Porque sería súper divertido Y cool Que Chansey y Ulises Se pongan en el mapa De esa manera En PvP Pero no Número 1 Cosas que pensar Con este movimiento Puede ser útil Para defender gimnasios No para quitarles psíquico Hay que mantener psíquico Porque obviamente Psíquico va a poder Quitarles a ustedes De encima Cuando estén defendiendo Un Pokémon de tipo lucha Que los venga a molestar Y obviamente Esos van a llegar Así que tengan psíquico Siempre como opción Pero tener Voltio Cruel Como segundo movimiento Podría ser útil Para mayor cobertura Por las cualidades Que tiene Voltio Cruel Ahora ¿Eso quiere decir Que van a ser Mucho mejores defensores? No Es simplemente como Que les agrego Una herramienta extra Pero no es como Que cambie tanto La ecuación En el caso de Blizzy Por otro lado Si que es cierto Que Blizzy Es de los que sufre De cabezazos en itis Agudo Y además de eso Tiene creo que es Destructor Por lo que Si en algún momento Tenemos una mejora Hacia Destructor O Pound Creo que es en inglés O hacia cabezazos en Ahí es donde puede Que las cosas se vuelquen No creo yo Que vaya a terminar Cambiando al punto De que quieran romper a Blizzy Obviamente eso no quiere Hacer Niantic Pero si podría ver Que algún día Buffen en algún nivel Cabezazos en O buffen en algún nivel Este Destructor De alguna manera Más representativa Y tal vez ahí Podríamos ver Que se vea Afectada la necesidad De tener Voltio Cruel Con Blizzy Así que Como siempre La recomendación Con estas cosas es Guárdense uno De cada cosa Es lo importante No tienen que guardarse 70 Blizzys Posibles buenos No Guárdense un buen Blizzy de Super Un buen Blizzy de Ultra Y un buen Blizzy Maxeado con Voltio Cruel Y listo Ahí te va Un buen Blizzy No tiene que estar Maxeado literalmente Pero Un buen Blizzy De 100% Lo que sea Lo más cercano posible Para Liga Master Así que De esa manera Tendrían todas Las cosas equivalentes Posibles Y se lo dejan ahí guardado Por si acaso Ustedes saben Como es este juego Y es un juego Que obviamente Va evolucionando Constantemente Y cambiando cosas Constantemente Por lo que En algún momento En algún momento Tendrían tirarse De ese evento Huevos más rápido Es que quitarse Kilómetros Así funciona Así que Esa es la recomendación Que yo les daría Intente Y de hecho Yo voy a intentar Hacer eso En algún punto Dentro de Community Day Para ver si logro Tener full ¿Cómo se llama? Camada de huevos De dos kilómetros Y tener así Y solo tal vez Ir erosionando uno Y uno Y uno Y para que se me queden Todos de dos Para poder aprovechar Lo más posible En el tour Que también creo que Es una buena cosa Que considerar Pero bueno gente Eso es todo por ahora ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios Nos vemos con más En este episodio Y suerte con las gordas En el fin de semana Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!